Y ha ganado el campeonato el mejor equipo largo en la consideración de todos los que han jugado el torneo. Una muy buena producción de la NU del subcampeón, de Godoy Cruz, el equipo mexicano juega muy bien al fútbol. El más sólido, táctica e individualmente ha sido este equipo que logra su octavo campeonato en su historial. Esta misma estructura que logra el segundo campeonato. Vélez Sartre es un justo campeón, un equipo que ha jugado táctica e individualmente muy bien al fútbol. El partido de hoy lo gana por 2 a 1, es simplemente una anécdota. Racing se desplaza.